Me sientan perfectamente felices aquí en la oficina y aquí está Isabel, una de las asistentes dentales que seguro conocerán cuando vengan aquí a Bella Family Dental para que nos explique un poquito más de qué se trata este menú. Este menú lo hemos elaborado con muchos detalles para que los pacientes se sientan un poquito más curtos. Al estar aquí ya sabemos que no muchos no nos sentimos tan contentos de olvidar el menú. Lo hemos elaborado para eso, para que el paciente se sienta como el paciente. Dentro de todas las cositas que estamos hacemos, lo primero es un lip balm para tratar los labios. Entonces tenemos la boquita abierta por un rato, las tocas y tenemos ahora nuestro personalizado que ayuda a aumentar los labios. Mira, en esta bolsita que las personas también se pueden llevar y se pueden llevar en las cositas para su casa, hay unos lentes. A ver, cuéntame por qué hay lentes de sol en la oficina. Porque usamos una boquita brillante para ver cada detallito donde vamos a trabajar y para proteger los ojos de los pacientes. Es muy importante. Una vez que hay agua o cualquier solución, instrumento que vayamos a usar, es importantísimo. Y bueno, y estos beats, yo creo que esta es una de las cosas que a mí me encantó usar cuando me estaban haciendo Mis Coronas y The Nears, porque no escuché nada. Y típicamente esos sonidos raros que se escuchan a la oficina, ¿verdad? Los sonidos de la pieza de alta que quita las calles, que hay mucho espacio de Mis Coronas. A mí lo que me gusta es esos sonidos. Sí. Tenemos los beats, que son noise cancelling, como se eliminan estos ruidos y escuchamos la música que queramos escuchar. Y bueno, tenemos esto también porque esto es importante, te sientes como que vas en un vuelo. Estás cómodo cuando tomas y entornitas la COVIDita por el frío, porque algunas veces hay frío, te puedes ir a dormir. Y bueno, una de mis cosas favoritas también, cuéntanos sobre los beneficios de un tecito caldo. Un tecito de manzanilla, de tilo para relajarte un poquito. A veces los pacientes vienen con un poquito de ansias y la mejor pinta es algo natural para relajarte un poquito en la situación. Y bueno, esto lo he dejado para último porque es mi favorito y es esta máscara que se pone que se caliente. Cuéntanos por qué es esto importante. Ya libera un color súper lavanda, así que nos relajemos, se pone calientita, llega hasta 100 grados. Es riquísimo. Es deliciosa, aparte también. Perfecto. Y yo creo que todas estas cosas en conjunto es lo que te hacen sentir más relajado y por ende, menos duro. Completamente gratis este menú de confort. Y también hay sedación oral con un costo un poquito adicional, pero que más el nitrous. El nitroso, óxido nitroso, que es el laughing gas, el gas de la risa, como le dicen. Nos ayuda a relajarnos un poquito antes de cualquier procedimiento. Así que ya lo saben, aquí está este menú de confort. Y bueno, cuando venga aquí a Bella Family Dental, está disponible para ti.